Qué bueno sería, verdad, ¿no? México representado por tremendos entrenadores. ¿Cómo comenzó usted en esto del boxeo, Alfredo, a entrenar y a nivel profesional como está haciendo ahora? ¿Cómo arrancó todo esto? Pues, fíjate que fue, yo tenía 19 años y ahí empecé aquí en mi colonia y donde sigo, aquí en un parque aquí de mi colonia de Los Jardines en Hermosillo, Sonora, y de ahí me hablaron para ser entrenador de la Selección Sonora, con los mismos chamaquillos del barrio le ganamos a los de la Selección y me llamaron para ser entrenador de la Selección Sonora y pues ahí me fui de la mano estudiando la licenciatura de entrenamiento deportivo, haciendo cursos por aquí, haciendo cursos por allá y lo más importante que tuve ahí fue mis profesores cubanos, me mandaron a traer cubanos y yo de ahí me les pegué como chicle y de ahí todo lo que podía aprender, ahí les preguntaba, ellos me enseñaban, les tengo mucho cariño, ellos también y la verdad mucho respeto por ese boxeo, ¿no? y así se fue y ya empecé a hacer una mezcla de lo mío con lo cubano y pues gracias a Dios a los 22, 22 años ya tuve boxeo profesionales, a los 30 años ya tuve mi primer campeón del mundo y así se fue. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que aprendiste de los entrenadores cubanos estos mediados de los 90, Alfredo? Comparándolo con el boxeo mexicano, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿O qué fue lo que viste, lo que viviste con ellos? Fíjate que, simplemente es la disciplina, ¿no? Cómo se respetan las concentraciones, aquí en México casi no respetan mucho eso, cómo respetan una planificación, cómo respetan, cómo te digo, no sé, esto que me enseñó mucho Antonio Núñez Méndez fue la cuestión de la vista, no necesariamente dice, muchas veces la planificación te dice una cosa, pero la vista te puede decir otra, no sé, no te podía explicarlo, pero sí son grandes entrenadores que de Antonio Núñez Méndez tomé una cosa, de Regino Quintana tomé otra, de Lucio Ramos tomé otra, y así me fui de varios entrenadores cubanos, ¿no? ¿Qué opina usted, ahora que conoce también a los cubanos, cuando dicen por ahí algunos que el boxeo cubano es aburrido y ponen a todos en un mismo saco, es cierto que estamos conscientes que algunos no han dado el espectáculo que lo exige, pero cuando dicen todos los boxeadores cubanos son aburridos, ¿qué opinión tiene usted? No, 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 al contrario, ¿no? Al contrario, el boxeo cubano es algo, es un arte, es algo muy bonito, el boxeo cubano es una disciplina, es un baile, ¿no? Al menos a mí me encanta, me encanta el boxeo Mateo cubano, esos puntos, Dari, que no te den, que eso viene siendo el boxeo, ¿no? Pero aquí cuando alguien se pone, le mete algo mexicano es porque es más yendo hacia el frente, o sea, el estilo mexicano, ¿sí me entiendes? Pero el boxeo cubano, yo creo que para mí es el mejor, ¿no? Es claro que es que la gente yo creo que le gusta más la cuestión del mexicano, ¿no? Pero los cubanos son excelentes boxeadores y me encanta el boxeo de ese. El gallo es resultado de lo que tú aprendiste de todo esto que mezclaste, el boxeo, el gallo, la manera que usa brazos largos, que se mueve, ¿es parte de eso que aprendiste, Alfredo? Claro que sí, el gallo, el shell, los campos, bastantes boxeadores que han pasado siempre, desde la niñez tuvieron esa escuela cubana, ¿no? De repetir y repetir y repetir las cosas hasta que se quedan aquí o solas salen, ¿no? Todos ellos trabajaron con esos grandes maestros que tuvimos porque también son mis maestros, ¿no? Este... Y yo estoy bien agradecido con ellos de este... Y no me ha tocado ir a conocer su tierra, necesito ir a Cuba algún día porque es lo que me falta. Oye, puedes venir a Miami, es muy parecido, aquí te esperamos también en Miami. Aquí la comida te va a gustar también y vas a escuchar a la gente hablando como tus entrenadores. Ah, no, pues hay que echarnos la vuelta para allá también, pues. ¿Qué ustedes piensan? Porque yo hablo mucho cuando se viene el tema de los cubanos y demás y ahora que tú mencionas lo de los mexicanos, tú como entrenador mexicano le incluiste el boxeo cubano. Lo ideal no sería al cubano incluirle, es decir, no dejar a un lado lo que aprendiste de niño, pero sino incluirle eso del mexicano de ir hacia adelante, de dar el espectáculo sin abandonar lo que te ha hecho grande. Es decir, se puede a pesar de una avanzada edad cambiar el estilo, pero no sería agregar a tu estilo todas esas cosas porque sería el paquete perfecto, ¿verdad? Dar el espectáculo y ese boxeo vistoso, lindo, el dar y que no te den, pero al mismo tiempo ir hacia adelante y dar guerra. Sí, pues fíjate que ahorita, en la actualidad, pues muchos boxeadores, Juan Pablo Verschel, pues él tiene como 7 años aquí con nosotros, pero él anteriormente él entrenaba con cubanos allá en Cancún. En Cancún, o sea, aquí hay muchos cubanos que los llamaron para el centro de alto rendimiento de cada estado y pusieron a varios peleadores del momento, por ejemplo, de campeones o que ya están peleando por campeonatos y traen esa escuela también porque, como te digo, aquí se usa mucho, ¿no? Ahora, ¿a quién tienes ahora? Porque el Gallo está descansando, Berchel también. ¿Qué es lo que tienes? Háblanos de ti, Alfredo. ¿A quién más tienes? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que viene en camino? Ya perdiste un campeonato, pero ganaste otro. ¿A quién tienes ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento? Mira, acabo de tener una pelea. Bueno, yo ahorita me tomé un descanso que no estoy viajando, pero tengo a Noé Robles, acaba de ganar en Tijuana, en California. Este fin de semana pelea Eduardo Ramírez, aquí en Hermosillo. El coreano le dicen, peso super gallo. Y dos muchachitos de este fin de semana están en Mérida, Yucatán. También van a pelear, de la 6 round. Estoy esperando ya Milet para ver qué vamos a hacer, qué va a pasar, que me digan sus promotores cuando pelea. Y tengo entre otras, ¿no? El 16 de abril pelean Brian Acosta, el Latino Acosta, pelea Saúl Robles. En mayo pelean mis hijos, pelean Víctor Méndez, La Roca Campa, pelea contra Yuchón Josepeda. Puta, tengo muchas peleas así seguiditas. Todos los meses tengo peleas, bendito Dios. Tengo bastante trabajo ahorita. A muchas personas me han estado hablando porque quieren venir acá a Hermosillo, Sonora, a entrenar con nosotros, con el equipo de Caballeros Team. Pero sí, ahorita ya estoy un poquito, ya muy cargado. Porque también no quiero, mi salud también cuenta mucho, porque sí me he sentido a veces cansado. El año antepasado fue demasiado duro para mí. Sí, sí, tuve un momento de muchas cargas y me sentí mal. Y pues yo creo que con este trabajo que tengo ya es más que suficiente y vamos a ver qué avanzamos, qué peleadores tenemos para pelearlo por título. Y voy a esperar que dicen los promotores. Gracias. Gracias. Gracias.